Hola, soy Amparo de la Encarnación, miembro del equipo de transformación digital de Balearia. Pese a que soy ingeniera industrial, me he dedicado siempre al sector de la informática. Siempre he trabajado con hombres, pero siempre notas que la mujer como que tiene un papel secundario. A posteriori, a medida que he tenido cargos más relevantes, siempre es como una competición interna, no solo a nivel de género, sino internamente contigo misma. Necesitas demostrar que vales o que eres mejor que otro. Teníamos una entrevista con un proveedor. Me presento y lo primero que me dijeron era, perdón, ¿me podrías traer un café? Opino que aquella persona, mujer, madre y trabajadora, la conciliación familiar es duro, es muy duro. Porque a menos que tengas ayuda es imposible. ¿Qué le dirías a esa niña joven que está estudiando ingeniería industrial? La situación actualmente no es la misma que hace 20 años, ni mucho menos. Ha cambiado. Ahora hay muchas más mujeres. Pero del mismo modo que le diría que no deje de practicar karate, que no deje de practicar fútbol, baloncesto, que no se rinda, que sueñe y que sepa que puede lograr lo que se proponga.